Hola queridos, ¿cómo están? Nos hemos reunido para resolver y resolveremos. ¿Sabías que un niño de 7 años, conversador y distraído, fue el precursor de las sumatorias? Quédate acá, porque te voy a contar todos los secretos de El Príncipe de las Matemáticas. Yo estoy listo hace rato, ¿no? Ustedes son los lentos acá, pues. Sí, esto yo me lo sé. ¡Corten! Todo sucedió en Brunswick, Alemania, alrededor del 1784. Pero una maestra de segundo grado de la escuela primaria estaba cansada del lío que hacían los chicos y para tenerlos ocupados un poco, les dio el siguiente problema. Calculen la suma de los primeros 100 números. La idea era tenerlos callados durante un rato. Sin embargo, un niño levanta la mano inmediatamente, sin darle tiempo a la maestra para que terminara de acomodarse en la silla. ¿Sí? Preguntó la maestra mirando al niño. Ya está, lo tengo, es 5050. La maestra no podía creer lo que había escuchado, no porque la respuesta estuviera equivocada, que no le estaba, sino porque estaba desconcertada por la rapidez. Ya lo habías hecho antes. No, no, lo acabo de hacer. Pasa al frente y cuéntanos a todos cómo lo hiciste. El niño se levantó del asiento y sin llevar siquiera el papel que tenía delante, se acercó humildemente hasta el pizarrón, comenzó a escribir los números 1, 2, 3, 4, 5, 95, 96, 97, 98, 99. Bien, lo que hice fue sumar el primero y el último número, o sea, 1 y 100. Eso me da 101. Después seguí con el segundo y el penúltimo, 2 y 99 da 101. Luego el 3 y el 98 me da 101. De esa forma, pareando los números así y sumándolos, se tienen 50 pares de números cuyas sumas resultan 101. Y 101 por 50 es 5050, que es lo que usted quería. ¿No es así? La anécdota termina acá. El jovencito era Carl Friedrich Gauss, que nació en abril 30 en el 1777 y moría en Göttingen, Hannover, Alemania. Gauss es considerado el príncipe de la matemática y fue uno de los que más impacto produjo dentro de la matemática toda. Sus aportes modificaron para siempre la historia de esta ciencia. De todas formas, no importa que Juan famoso termino siendo el niño. Lo que yo quiero enfatizar es que en general uno tiende a pensar de determinada manera, como si esa fuera la forma natural. Muchas veces en la vida solemos decirle a los jóvenes que lo que están pensando está mal, simplemente porque no lo están pensando como lo hacemos nosotros o como se hacía antes. De esa forma les enviamos un mensaje enloquecedor, equivalente al que le damos cuando les enseñamos a hablar o caminar en los primeros 12 meses de vida, para pedirles que después se queden callados y quietos en los siguientes 12 años. No quisiera que el mensaje que se desprende de esta historia, sea que uno tiene que ser algo así como el príncipe de las matemáticas o Gauss para que se te ocurra el método que él utilizó para resolver el problema, ¿no? En definitiva, le pido que vuelva a pensar nuevamente en la solución que le encontró para el problema y honestamente, ¿hace falta ser un genio para que a uno se le ocurra una cosa así? En otro lugar y en otro momento me gustaría elaborar un poco también sobre lo que significa ser un genio, una suerte de lugar sobrevalorado en nuestra sociedad, pero esa es otra historia. De hecho, lo que me importa acá es mostrar que uno puede abordar un problema con total ingenuidad y elaborar una estrategia que otros no vieron, pero que está ahí. ¿Por qué no permitir que cada uno piense como quiera? Justamente, la tendencia en algunos colegios y escuelas, e incluso sucede con muchos padres, es atentar contra la libertad que se toman los niños para pensar alternativas con total ingenuidad. Esa frescura, inocencia, creatividad, en la que les permite estar a veces mucho más cerca de la solución a problemas que nosotros los adultos no hemos sabido abordar. Domarlos es quitarles frescura, espontaneidad, creatividad. Es criminal, ¿no? Naturalmente a los adultos nos ofrece mucha más seguridad lograr que todos vayan por el camino que ya está hecho recorrido, pero como decía, eso termina por limitar la capacidad creativa de quienes todavía tienen virgen parte de la película de la vida. Tienen casi todo por vivir. Dejémoslos libres para pensar como quieran. Esa es la idea. Nos vemos en clase. ¡Gracias!